¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a Julio César Chávez en contra del travieso Arce. Deja tu buen like si crees que Julio César Chávez noqueará al travieso Arce. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo poder ver esta pelea totalmente en vivo. También te diré dónde y a qué hora se llevará a cabo. Ah caray, eso sí me interesa. Y bueno gente, este sábado 7 de marzo se llevará a cabo en el Salón de Usos Múltiples de Sonora la revancha entre el travieso y Julio César Chávez. La pelea dará inicio a partir de las 23 horas hora del tiempo del centro de México. Y bueno banda, como recordaremos en la anterior edición de esta pelea, Julio César Chávez fue quien se llevó la victoria, pero el travieso Arce confía que en esta ocasión el resultado de la pelea será diferente. Gente, esta pelea promete mucho, ya que ambos boxeadores han tenido mucho tiempo de entrenamiento y dedicación y vaya que se espera una gran pelea. Cracks, a lo largo de estos días, ambos peleadores se han estado tirando a través de redes sociales y esto ha hecho que se caliente un poco más la pelea como en los viejos tiempos. Ambos peleadores se metieron muy en serio en su papel y desde el día 1 hasta hoy mantuvieron un exhaustivo preparación y entrenamiento para llegar de la mejor forma física a esta pelea. Y bueno gente, la pelea entre Julio César Chávez y el travieso Arce podrá seguirla a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien puedes buscarla a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides pegar tu buen like, comentar si te sirvió y nos vemos para un próximo video.